Artículo 1. 1163 El histórico vuelo de la Apoyo 9 aseguró la conquista de la Luna por parte de los Estados Unidos. Antecedentes después del exitoso vuelo de ida y vuelta de la sonda soviética ZON-5, no tripulada, en septiembre de 1968, la CIA sospechaba del pronto viaje a la Luna de los posmonautas soviéticos por lo que precipitaron la agenda de la NASA, y en diciembre, la Apoyo 8, tripulada, viajó a la Luna y regresó triunfante. Para lograr el alunizaje, la NASA aún debía probar el módulo lunar y el traje espacial lunar. La misión de la Apoyo 9. Fue decisiva. El retrasó los astronautas viajaron de Houston a Florida, para continuar el entrenamiento, el cohete llevaba dos meses en... La rampa de lanzamiento, para despegar en febrero. Constelación de Leo, el león que acecha durante el invierno. El entrenamiento aumentó... De forma drástica, los astronautas resolvían nuevos problemas que los ingenieros imaginaban podrían suceder en el espacio. El estrés y... El agotamiento mermaron la salud de los astronautas. Parece que todos se resfriaron, pero la NASA sólo supo de un... Caso, por lo que retrasó el despegue unos días. Los módulos. La nave se compone de dos módulos, el de comando... Y el de servicio. El primero es habitable y desde donde se controla el vuelo espacial, tiene la protección y... Pacaídas para el regreso a la Tierra. En el de servicio van los motores, combustible y baterías. Se separan hasta... El final de la misión, sólo el de comando regrese a la Tierra con los astronautas. Robots y humanos compartirán. Empleo. El módulo lunar es el que aluniza. La Tierra. Es un módulo de control habitable y una base con las patas. El... Módulo de control tiene un motor que lo eleva y separa de la base, para alcanzar al módulo de comando. En la órbita lunar, este pequeño motor es suficiente, ya que la Luna sólo tiene un sexto de la gravedad de... La Tierra. La misión el comandante de la Apoyo 9 fue James A. M.C.D.I.V.I.T.T., quien había volado en la Gemini 4. Nunca. Más regresó al espacio. El piloto fue David R. Scott, quien viajó en la Gemini 8, y después caminó en... La Luna. Como comandante de la Apoyo 15, Russell L. S.C.H.B.I.C.R.T., fue el piloto del módulo lunar. Fue su único vuelo. Al espacio, se convirtió en el director de las operaciones del vuelo de la NASA. La misión consistió en... Llevar al... Módulo lunar al espacio en una misión tripulada. Acoplar el módulo de comando con el lunar. Remolcar al módulo lunar. Lejos del cohete Saturno V. Probar las conexiones y sistemas. Mantener tripulación en ambos módulos. Separarlos y acoplarlos. Realizar una... Actividad extravehicular EVA, para probar el traje lunar en el ambiente espacial. Permanecer 10 días en el espacio, simulando el... Tiempo de ida y vuelta de la Luna. Y regresar sanos y salvos a la Tierra. El 3 de marzo... De 1969, hoy hace 50 años, despegó el cohete Saturno V con la Apoyo 9. 3 horas después, ya en el... Espacio. El módulo de comando se aleja del cohete pocos metros, gira y regresa para tomar el módulo lunar y... Remolcarlo. Pero fracasó, los motores no encendieron. Tras 4 horas descubrieron que las válvulas de combustible estaban cerradas. Una vez... Separados, el cohete Saturno V se alejó y voló hasta una órbita alrededor del Sol. Los astronautas probaron los motores... Para ir a la Luna, y comprobaron que el módulo de comando podía remolcar al módulo lunar, sin que el... Empuje lo separase de forma violenta. La misión transcurría sin incidentes, en apariencia, porque algo le sucedía a los astronautas. Algo que siempre sucede y lo ocultaban. El cuerpo humano tarda en adaptarse al espacio, hay mareos y vómitos, llevan... Medicamento para el mareo. Rara vez avisaban de su situación, pues no deseaban quedar mal, afectar la misión o perder... Futuras asignaciones. Los dos primeros días todos se sintieron mal, para el tercer día, el malestar de SCH Baycard se agravó. Tanto que fue imposible que en la Tierra no se dieran cuenta. En el quito día, SCH Baycard debía salir dos... Horas al espacio abierto, y pasar del módulo lunar al de comando. SCH Baycard se sentía muy mal, le dolía la... Cabeza, estaba pálido y vomitaba todo el tiempo. Sus compañeros temían que SCH Baycard no pudiera realizar la caminata espacial, el... Miedo mayor era que tuviera otro episodio intenso de mareo, y vomitara dentro de su escafandra, podría ahogarse y morir. El riesgo era alto. Conoce a Daphne Almazán, la pequeña gran mexicana que conquistará Harvard. El comandante solicitó a Houston una... Consulta médica privada para SCH Baycard. Luego, decidieron acortar la caminata espacial a 45 minutos, y en lugar de salir al... Espacio, permanecería con la escotilla abierta, apenas asomándose por ella. El traje lunar debía ser probado. En Houston, algunos astronautas... Estaban furiosos. El 6 de marzo, con un día de retraso, SCH Baycard se colocó el abultado traje lunar y realizó... Su acortada caminata espacial, que resultó exitosa. Este incidente ayudó a conocer el... Síndrome de adaptación espacial. Durante la caminata... Las comunicaciones se perdieron con la Tierra, los astronautas no escucharon los llamados desde Houston, en donde ya había preocupación. Por tal largo silencio, pronto se restableció... Al siguiente día, Scott y SCH Baycard, abordaron el módulo lunar y al intentar separarlo... No pudieron. Tras varios intentos lo lograron. El módulo lunar encendió sus motores y se alejó del módulo de comando. Comprobaron el despliegue de las patas y otros sistemas. Si fallaban los motores, el módulo de comando debía ir por... Ellos, pues sólo él puede resguardar la vida de los astronautas en el regreso a la Tierra. Los tres planetas... Más brillantes que puedes observar por las mañanas los siguientes días transcurrieron con tranquilidad. El último día separaron el módulo lunar. Y este, se separó en sus dos componentes. La base tardó dos semanas en reentrar en la Tierra, mientras que... La parte habitada, se desintegró en la atmósfera, hasta 1981. El 13 de marzo de 1969, la Apoyo 9 regresó a... La Tierra, con sus astronautas en buen estado. Los éxitos y experiencias fueron decisivos. Dio paso al vuelo a la... Luna de la Apoyo 10 para reconocer el lugar de aterrizaje que ocurriría en la Apoyo 11. German arroba astropuebla.org ¡Suscríbete al canal!